Bueno, y en otras noticias, un grupo de estudiantes, magistrados y activistas que no están conformes con varias políticas de la Universidad del Sur de California, alzaron sus voces el día de hoy. Así es, nuestra compañera Nadia Muñoz nos cuenta qué es lo que le están pidiendo a la administración de la universidad. Adelante, Nadia, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Tras no haber recibido respuesta a sus peticiones en un término de 48 horas, manifestantes movieron un campamento que tenían instalado al frente de USC hacia el interior del campus. Estudiantes, académicos y activistas llevaban acampando a las afueras de la universidad desde el sábado que la institución sostuvo un festival de libros. Entregaron una carta el pasado martes a la futura presidenta del colegio, Carol Folt, con solicitudes y le dieron un plazo de 48 horas para responderles o reunirse con ellos. Tras no obtener una respuesta, decidieron marchar y mover su campamento dentro de la escuela. USC tiene una gran historia de no pagar suficiente a sus trabajadores, incluyendo sus profesores. Actualmente hay más de 125 profesores que han votado por una unión para tener un poco más de paga. Entre sus peticiones se encuentran que se reconozca el sindicato de maestros y se les den mejores salarios, que se comprometan a becar al menos a 100 alumnos de escasos recursos al año, un campus seguro, libre de acoso sexual, abuso sexual y violencia. Los precios a la alza de la renta alrededor de aquí, los costos de la comida han aumentado. Inclusive los estudiantes de este campus no pueden costear las opciones de comida disponibles para ellos. ¿Cuántas casas se tuvieron que demoler para construir la villa de USC? Para crear más viviendas con precios no razonables para estudiantes de bajos ingresos, que son inmigrantes como yo. Es inaceptable. La institución no ha emitido comentarios sobre la carta recibida y los manifestantes dicen que el campamento permanecerá hasta que sus demandas sean escuchadas. Reportando desde Los Ángeles, Nadia Muñoz, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.